el payaso de méxico el más famoso ha fallecido triste noticia falleció ricardo gonzález muy conocido como el legendario payaso mexicano cepillín a sus 75 años de edad ricardo gonzález gutiérrez nació el 7 de febrero de 1946 como presentador de televisión fue cantante mexicano de música para niños se había sometido a una operación de espalda el pasado 27 de febrero sin embargo más su intervención presentó neumonía y deficiencia cardíaca había sido detectado con cáncer en la columna vertebral linfoma había sido diagnosticado tan solo unas horas antes de su regreso esta triste conmoción del pesar el espectáculo apaga las luces las canciones infantiles han quedado para el recuerdo de todos gracias por brindarnos lo mejor de ti luchador de vida y de trabajo fraternidad sus familiares y a todo el grimo artístico que está muy dolido con su partida y sus seguidores descansa en paz ricardo gonzález gutiérrez muy conocido como cepillín